Nuevas revelaciones, en primer lugar, de los resultados de la cámara GESEL que se hicieron a los chicos. En el día de hoy se está haciendo la última, con uno de los chiquitos que se encuentra en Neuquén. Información clave, que ahora te vamos a ir contando con Bo y Mena, con Fito Baqué, y con Claudio Greco, que nos va a ayudar a analizar qué puede ser verdad y qué puede ser fantasía en estas cámaras GESEL hechas tantos días después. Hay algunos elementos que se confirman y después la aparición de las fotografías de quién podría ser ese tercer hombre en el naranjal que incluso pudo haber estado con otros, que posiblemente habrían utilizado un caballo para sacar al chico. Y te doy un adelanto, la justicia va a volver a apelitar los vehículos de Pérez y Caillaba buscando ADN de un equino. ¿Escucharon bien? También se ha permitido un nuevo peritaje sobre la camioneta y el vehículo de Pérez y de Caillaba buscando rastros de transferencia que pudo haber llevado el niño si fue puesto en esos vehículos o de su propio caballo o del caballo en donde lo pudieron haber desplazado para sacarlo de la zona del Garrobal, ahí cerquita del 9 de julio, en la casa de Catalina. Pero te decía, hay tres imágenes. La familia ayer en vivo me envía una, una vez que ellos sabían que nosotros teníamos un gato. Vamos a hablar sobre esto. Nosotros teníamos otra imagen y lo que te estaba contando Nahuel ayer, también una imagen que nos llega de diferentes fuentes y nosotros haciendo el recorrido de esa fotografía tratando de entender cómo es que para un mismo sospechoso tenemos tres imágenes. Eso es lo que te vamos a contar hoy en Quién, Cuándo, Dónde. Pero no solo eso, también te vamos a contar que se descubrió que todos han borrado pruebas de su teléfono. ¿Quién se llevó a Loan? Ya vamos ahí en un ratito. Vení, vení, Bobby, vení, acércate. Acercate, lo hacemos medio de prolijo. ¿Quién se llevó a Loan? Hay tres fotos que indican la posibilidad de este tercer hombre, Bobby, ¿qué tal? Buenas tardes. Estuvimos trabajando y analizando, tenemos una fotografía que nos envía la familia, tenemos una fotografía que surge de la investigación paralela y una fotografía que viraliza la misma organización que sostiene a este personaje que sería un soldado narco de ellos. Una persona que también habría estado o tendría algún vínculo ahí con una organización que ya había tomado algo de trascendencia por diferentes investigaciones que se habían realizado en 9 de julio. Veamos si tenemos acá las tres imágenes. Bobby, te pido una primera aproximación de esto que te vamos contando. Sí, porque ayer se nos revolucionó el programa. En el medio, en el transcurso, surgió el dato, la confirmación de un adelanto que ya habíamos dado que tenía que ver con si algún chico se abría, si algún menor se abría, la posibilidad de este tercer hombre. Y en efecto, durante el programa lo confirmamos. Y más aún, teníamos también la información de alguna de las posibilidades. Ahora vamos a repasar porque hay tres. Hay tres posibilidades sobre quién puede ser. Porque si hablamos de quién es este tercer hombre, básicamente, para decirlo más sencillito, es quién se llevó a Logan. Claro. ¿Quién se llevó a Logan? Bueno, ese es el rol que cumple. Nos debatíamos en un agujero negro que se armó en el piso entre Benítez, que hace punta para ir al naranjal, y después es el primero en empezar el regreso, según su relato. Y después, Mónica Mijapi y Fierrito Ramírez, que en un determinado momento llegan con los chicos, reciben un llamado sobre una situación de salud de un familiar y se separan. Y en el medio se nos abrió un agujero negro. Todo el mundo decía, ¿cómo en esa situación pudo haber desaparecido un chico? ¿Se abrió la tierra y se lo tragó? Pues no. Esta es una explicación lógica y razonable. La aparición de un tercer hombre en escena, un cuarto adulto, y uno que no tiene que ver con ninguno de los participantes del almuerzo. Vamos a repasar quiénes son. Acá, este sujeto, ese que nosotros mostramos ayer, forma parte de un grupo que tiene influencias en la zona, un grupo que tendría vínculos con Pérez, con Caillaba, y que también tendría vínculos con Maciel. Un grupo al que a nosotros nos dicen algunos de los familiares de Loan Peña, también habrían tenido algún tipo de vínculo por cuestiones de trabajo. Algún trabajo que realizaron y se puede haber visto envuelto en alguna trama que no hubiesen deseado. ¿Por qué lo denominamos el Clan M? Somos prolijitos, todo lo que se pueda. Entonces, hace referencia a un apellido, que es quien lidera este clan, que tiene pasado y oscuro, oscurísimo se lo tiene, por ejemplo, en el Conurbano, en la zona sur, con antecedentes incluso de secuestro, entre tantas otras actividades que despliega este clan. Ahora ya arraigado, afincado y vaya si pisan fuerte en la zona con control territorial y de rutas. Ahora, hoy en el pueblo está circulando directamente por redes sociales un rostro, una foto sin ningún tipo de cuidado, el apellido completo. Nosotros preferimos hablar del Clan M, la justicia lo tiene que confirmar, porque además en esto, quien sea de un prontuario, porque no tiene currículum, tiene prontuario, tremendo, es tremendo. Ahora, todo eso anterior no necesariamente lo hace culpable de esto, que le da expertise, know-how y mucho recorrido para tener que ver en este caso, como nosotros también creemos, como línea de investigación, sí, sí, pero vamos a ser prudentes, Clan M, porque todavía hay que plasmarlo en la causa. Bien, como parte del Clan M, también está este sujeto, que también es una fotografía que nos llegó dentro de lo que nosotros denominamos la investigación paralela, que también ya ha tenido contacto con la investigación oficial. Ya en un ratito te vamos a contar la investigación oficial, que ha obtenido importantes resultados respecto, por ejemplo, a Caillaba, que hace tiempo no la nombramos, pero hoy empieza a tener fuerza también. Estos dos sujetos, entonces, formarían parte del Clan M. Es, según nos dicen, las personas que ya fueron incluso reconocidas por mayores ya hace un tiempo en la causa, y que desde hace un tiempo la jueza también, supuestamente, ya tiene alguna noción de ello. Ahora vayamos al tercero que está ahí. ¿Me dejas antes de decir algo del sistema? Dale, dale, dale. Porque aquel no tiene tanta presencia en 9 de julio. Se lo vio ese día en 9 de julio, sí, se lo vio, se lo vio. Pero no tiene presencia diaria, cotidiana. Este segundo, sí. Este segundo, sí, aunque ya... ¿Sí? ¿No? Se las tomó. Se las tomó, sí. Y está directamente vinculado a alguien que maneja el narcomenudeo, que maneja la droga en el pueblo. Dudábamos cómo referenciarlo, si ponerle la figura del dealer, si ponerle la figura del soldado, pero... Vamos a profundizar un poquito más. Vamos primero con estos dos del Clan M. Ahora tenés una tercera foto y vamos con una cuarta. Estos dos formarían parte de un grupo. Quiero decirles de antemano que a nosotros nos dicen que toda esta gente en realidad trabaja para una misma organización. Todos trabajan para una misma organización que está más arriba. El tema es que aparece una fotografía, es lo que te está diciendo Bobby, de un hombre con tatuaje que nosotros, ahora cuando podamos, chicos, la ponemos al aire, que es una fotografía lanzada al ruedo por el propio grupo. Por el propio grupo que está siendo investigado por un narcomenudeo. Pero ¿de dónde obtienen estos elementos, ese grupo? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué hacen? ¿Qué se dedica? ¿Cómo lo van a poner? ¿Cómo lo van a quemar? Lo tiran ahí a los leones. Control de daños. Exactamente. Eso es lo que nos dicen a nosotros este hombre. Este es el sujeto del que hablaba Nahuel, el sujeto que recibimos nosotros la imagen ayer, pero que nuestras fuentes, consultando con diferentes fuentes que vienen investigando, dicen, pero ojo, porque esta fotografía la está viralizando el propio grupo. ¿Por qué? De manera interesada. Exactamente. Como parte de un cortafuego, para poder, una vez que este sujeto que ya está, digámosle, judicialmente incinerado, un soldado del narcotráfico en la zona de Corrientes, ya está quemado, entonces lo ponemos ahí, cortamos la investigación para que no siga subiendo, porque de esa manera logran protección, en principio contra el otro, la otra foto que te estaba mostrando antes, que tiene un rol y un peso mucho más importante, y lleva el mismo apellido que el organizador del clan. Si cortan acá, Pablo, si cortan en él, si le sale bien la maniobra, es como un daño colateral, pero un daño controlado. Lo entregamos, él sabe que es así, él sabe que es así, tanto sabe que es así, y lo entregan, que hasta incluso ya le facilitaron un salvoconducto. Y entonces, al cortar acá, protege para dos lados, uno para el señor de la primera foto, estamos desentranando y repasando, quiénes son los posibles candidatos para ser el tercer hombre, aquel del que habla uno de los menores, en Cámara G, es el alguien que lo ven presente en el lugar, en el momento en que desaparece el chico, y que no es ninguno de los que teníamos en escena. Entonces, si entregan al señor que veíamos recién en la foto, el muchacho, salvan a estos dos, salvan a estos dos, si entregan a este, y salvan a alguien más, salvan a alguien más, alguien que sí camina a las calles del 9 de julio, alguien que vive ahí, alguien que tiene ya dos condenas por narcotráfico, que tiene una característica física de obesidad, le dicen el gordo, que después hasta decimos por ahí de quién se trata, que además, ¿se acuerdan alguna vez que nos dijo...? También empieza con M. Sí, también empieza con M, pero no es la misma M. O sea, la letra sí es la misma. La M, la letra es la misma. Pero uno tiene que ver con un clan, y otro es un apellido distinto. Bueno, si cortan en él, cortan en él, no van para arriba de ese sujeto tampoco, que sí es de 9 de julio, y que fíjate como todo, ¿no? Damos vuelta como si fuera una novela con los mismos personajes. ¿Se acuerdan cuando nos contó la revelación? Caillaba, de quien nos vamos a ocupar en un rato en este programa, nos vamos a ocupar de Caillaba y de los misteriosos viajes de Caillaba y no son los de Corrientes, los que están recontrachequeados, comparten... No, no. Algunos viajes misteriosos que hizo antes, pero no me quiero adelantar. Caillaba, ¿se acuerdan que en algún momento nos dijo que era gente de inteligencia? O sea... De la federal. De la federal. Antidroga. Sí, no lo sabía ni su marido en un momento, ¿no? Ni él lo sabía. Un hombre de inteligencia no sabía que dormía con un agente de inteligencia de 9 de julio, ¿no? Pero bueno, señor y señora Smith prácticamente, ¿no? Sería así. Usted vio la película. Bueno, viviendo juntos, uno no sabía del otro hasta que en un momento ella se lo reconoce. Y ella denunciaba vendedores de drogas. Por eso dice, todo esto es un vuelto. Me lo están cobrando porque yo fui la única que tuvo el valor de denunciarlos. Bueno, a uno de esos que denunció es al hombre que con este cortafuego están tratando de salvar también. También, también. Bueno, a ver, ahí ya tenemos el panorama y nos falta uno que es el que nos aporta a la familia. Y nos preguntaban ayer, ¿ustedes tienen a este? Yo les dije que no. Esa persona que aporta a la familia es una fotografía y una duda que tiene la familia, por lo menos José Peña hijo, José Peña papá. O sea, ¿quién es el tercer hombre para la familia? Para la familia. Para la familia el hombre debiera ser porque ellos incluso lo vieron con Benítez ese día. Es un hombre, no vamos a dar nombre de apellido porque es una persona que incluso salió a hacer declaraciones públicas. La gente lo conoce. La gente lo conoce. Forma parte de la causa, ha declarado en la causa, pero la familia siempre tuvo sospechas sobre él. Por eso me preguntaban a mí, ¿es este hombre? Y yo les digo, no. No es por lo menos lo que nos llega a nosotros. Pero atente que la familia, porque yo se lo pregunté a José, hoy vamos a volver a hablar con José, José, hijo, hermano de Lobán. Y Fito, con toda razón del mundo, decía, che, basta, o sea, ustedes también, digan, si sospechan algo, si saben algo, entreguen algún nombre. Y dijo que lo van a mencionar en la justicia cuando empiecen a desfilar la familia a partir de mañana. Muy bien, Fito, a ver, ayer, mientras hablábamos con José, quedó al descubierto la posición de la familia, que a la vez se parece bastante a la que va a transmitir Catalina el día viernes, pero decime vos qué es lo que te quedó de ayer respecto a la venganza familiar y ya en un ratito te vamos a contar, vamos a escuchar a nuestro testigo X, la primera vez que nos comentó de este clan y más información ahora, decime, Fito. Que empieza a haber fisuras y esas fisuras van a hacer grietas en la familia. Ya ahora, ayer José nos dijo que sospechaba de la abuela, de Catalina, que para mí sabe todo. Un día lo dije acá, nieta de Arpía, madre de Arpía y hija de Arpía, sabe todo Catalina, basta de tratarla, señora jueza, basta de tratarla, que la ambulancia, que si puede, que si vamos, vamos a escucharla de una vez, escúchela, doctora, yo sé que está trabajando bien, pero a mi gusto, lento, ¿lento por qué? Porque Sloan está desaparecido. Si Sloan hubiese aparecido, tómese todo el tiempo que quiera y que los recursos le permiten, porque está escasa de recursos, también lo voy a decir, pero te voy a decir algo, Pablo. Sí. Entre Catalina, Laudelina, Macarena y Mijapi, que la tenemos olvidada, que la tenemos olvidada, entre esas cuatro mujeres, saben todo, todo. Mijapi, ¿también decís? No tengo duda. Me sorprende ese último nombre. Me sorprende ese. No tengo duda. Está bien, está bien. Muy bien. No tengo duda, Pablo. Pensé que ibas a decir Benítez. Pensé que ibas a completar con Benítez. Quiero que profundices sobre eso. Benítez, por supuesto. Quiero que profundices sobre eso. En un ratito analizamos con el licenciado Greco todo lo que arrojó la cámara Gessel, pero antes quiero mostrarte cómo te adelantábamos. Hace exactamente un mes en uno de nuestros programas, a través de nuestro Testigo X, la presencia de una organización, de un clan peligroso, con contactos en la Argentina y fuera del país detrás del caso Oloan. Escuchá bien y seguimos con más. Él estaba con el capitán Carracedo. Estos tipos que yo te paso la foto tienen embarcaciones, autos, etcétera. Toda la vida anduvo en esto. El tráfico de Franca, Falopa, tesoriondo de Quilmes. De Quilmes se tuvo que ir porque el hijo de él que estuvo preso en Olmos secuestró a su propio primo, un abogado bastante conocido de Quilmes. Cuando este tipo vivía que hacía todo lo que era zona sur, conseguía pendejos y apolíticos. ¿Está bien? Y apolíticos. Y averigüen bien porque el comisario preso, el comisario preso le compra las lechonadas y todas las comidas que hacía, se lo compraba a este, que también tiene lechones que esto que el otro. Pero los vehículos del milico, el militar, que ahí van a poder llegar a él, los vehículos del militar están financiados guarda que es un tipo muy pesado con vínculos en Buenos Aires. Bien, ahí he escuchado en este primer audio que nosotros estábamos mostrando fue un adelanto hace prácticamente un mes en quien, donde y finalmente con el correr de los días se fue confirmando lo que te contábamos. Fijate vos algunos detalles que nos daban. Una organización que cuenta con lanchas, que maneja automóviles, que maneja el contrabando, que viene desde hace mucho tiempo manejando la trata de blancas, le llama, la trata de blancas y el narcotráfico. Trata de personas y tráfico de drogas. También financiando, otorgando préstamos, otorgando financiamiento para vehículos. Y nos dicen en este audio que si la justicia busca y averigua, hace el recorrido de dónde vienen los vehículos de Pérez, Sica y Llava se van a encontrar con la sorpresa de que quienes financiaban o financiaron la venta de esos elementos, de esos rodados, sería esta organización. Te lo digo en condicional por ahora, pero te contábamos hace un mes esto y ahora escuchá bien qué tienen para decirnos de este misterioso Clan M, nuestro testigo X. Escuchá. Es una persona oriunda de la ciudad de Quilmes, un prestamista, un dealer en ese momento en sus veinti y pico de años. Pasados los treinta ya manejaba un poder impresionante, pero impresionante a nivel contra Bandidroga. Es una familia que a un nivel llegó a secuestrar a su propio primo, o sea, vendría a ser el sobrino y el primo de la hija. Son gente que se maneja con soldados, o sea, pueden entrar en las redes sociales que ahora las tiene bloqueadas, pero nunca lo vas a ver con alguien de su edad, siempre vas a ver rodeado de pibes, de pibes, de guachos. Son el demonio, son el demonio, y el hijo que estuvo preso casi 18 años por el secuestro de su propio primo es un chacal, es un chacal, lo conocen todos en corrientes. bien, fíjense chicos, ahí puse en producción una nota que habla de ese secuestro que nuestro testigo X dice, llevó a la cárcel a este supuesto tercer hombre que aparece, o aparece por lo menos a través de las cámaras GSE de los chicos. tenemos más audios, tenemos más precisiones, 30 segundos, recapitulo para el que se enganchora porque estamos hablando de esto, porque ayer se revolucionó periodísticamente a partir de lo que mostramos aquí en quién, cuándo, dónde, lo que declaró uno de los chicos, ¿no? Y al hablar de un tercer hombre, alguien que habría cumplido el rol de extraerlo a Loan, allí donde Benítez va para un lado, el otro va a atender Ramírez un llamado de teléfono por el otro, la mujer se acerca y se pone como al ladito de él a escuchar a ver que está charlando y en el medio se hace un agujero negro en el cual un nene desaparece y los únicos que nos dicen algo de él son dos nenes que se provocan una carrera y salen corriendo a ver quién la gana y el otro queda atrás y dice, ah no, estaba enojado, dijo que se volvía. En medio de todo eso no había forma de explicar, no que se perdiera, porque perdiera, se puede perder una criatura, el tema es que no la encontraran en lo inmediato, un nenito se pierde, ¿cuántos metros puede hacer desde el lugar que se pierde? Por eso estamos recapitulando acá, a partir de eso entonces hay tres candidatos, ¿de quién puede ser ese tercer hombre? Esa persona que se llevó a Loan, uno un integrante de un clan pesado, muy pesado, que es de lo que nos estamos ocupando con estos audios, el segundo, un soldadito, un dealer, alguien que tiene que ver con la droga y el narcomenudeo el 9 de julio que reporta al gordo también M y en tercer lugar el candidato a la familia, porque la familia también tiene su candidato y en ese caso es alguien amigo de Benítez que esa misma tarde en que el chico se pierde estuvo supuestamente buscando con Benítez. por eso estamos en esta historia y por eso nos estamos ocupando del candidato número uno, el clan M. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Esta noticia que fue publicada por el diario Clarín el día 12 de marzo del 2007 habla justamente de lo que nos está mencionando como primer mojón de la investigación en su momento a este clan. Quilmes detiene a un hombre acusado de secuestrar a su propio primo un abogado de 28 años fue raptado por dos hombres en el garaje de su casa y liberado ileso pocas horas después tras el pago de un rescate en aquel momento de 35 mil pesos hay dos sospechosos presos entre ellos un familiar de la víctima. Esto suena poco hoy digamos hoy suena poco en ese momento era un montón. ahora esto ¿Quién es este detenido? Un hombre que purgó muchos años de condena en Olmos por este delito ese hombre a nosotros nos dicen es el brazo ejecutor del clan M familiar directo del jefe del clan del pater familia digámosle así el hombre que a nosotros nos dicen todos están vinculados todos Pérez Caillaba Maciel posiblemente Benítez y posiblemente también algunos de los hermanos del OAN y se lo vamos a preguntar a José para chequear esta información si los conocen o no los conocen nosotros les mostramos fotos ayer y nos dijeron que no los conocen y ahí me dicen qué raro que no los conozcan lo tengo que decir bueno y ahora se lo vamos a consultar en un ratito a ellos ¿querés escuchar más? algo más cuando nosotros nos llega esta información hace un mes hicimos lo primero que hacen habitualmente que es hoy en las redes sociales buscarlos y encontramos en sus páginas lo encontramos bueno cerraron todas sus páginas sacaron todas las imágenes nos preguntamos por qué si no tiene nada que ver salvo nosotros que andábamos sumiendo por ahí nadie sabía esto nadie sabía públicamente había gente que como se dice en la jerga los estaba caminando investigando pero no eran mencionados como hoy que con el apellido de ellos circula 9 de julio por redes sociales fulanito con este apellido fulanito devolvé al pibe devolvé alohan hay flyers se llaman las cosas que se hacen para circular por whatsapp ahí no se los tapa nadie nosotros tapamos porque es una cuestión legal pero en ese momento no lo buscaba nadie ni lo mencionaba nadie y ya extrañamente cerraron lo que sería su rostro público en las redes sociales nosotros entendemos que la jueza conoce y tiene información de este grupo que es difícil no tener porque es un grupo importante a ver quiero ahora que te explicamos todo esto y que te mostré la nota del diario Clarín del año 2007 quiero que vuelvas a escuchar el audio del testigo X nuestro primer audio que revela la participación la posible participación del clan M en el rapto de Loan escuchá es una persona oriunda de la ciudad de Quilmes un prestamista un dealer en ese momento en sus 20 y pico de años pasado los 30 ya manejaba un poder impresionante pero impresionante a nivel contrabandidroga es una familia que a un nivel llegó a secuestrar a su propio primo o sea su robo sería vendría a ser el sobrino de Roja y el primo de Roja son gente que se maneja con soldados o sea pueden entrar en las redes sociales que ahora las tiene bloqueadas pero nunca lo vas a ver con alguien de su edad siempre vas a ver rodeado de pibes de pibes de guachos son el demonio son el demonio y el hijo el que estuvo preso casi 18 años por el secuestro de su propio primo es un chacal es un chacal lo conocen todos en corrientes quiero decirte que una vez contada esta información hace un tiempo el hombre se fuga se va del país ahora me dicen que está de regreso posiblemente si la jueza quiere investigarlo o manda a investigarlo o manda a llanar a este grupo difícilmente me dicen puedan borrar todo lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y ahí puede haber una pista importante tenemos un tercer audio de nuestro testigo X para que entiendan de quién estamos hablando bueno el famoso vende gordo vende droga bueno es él bueno cuenta con flota de lanchas conoce el Paraná como quiera y obviamente es un marginal es un marginal están diciendo que el socio de Benítez no 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 es muy 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 conocido de Pérez y de Caillava más estoy más que seguro que la propiedad que la propiedad de la abuela de Lohan haya sido el intermediario Pérez para comprarlo le libera rutas ellos liberan rutas para el narcotráfico obviamente algo salió mal y se la cobraron con el pibe pero esa cena fue una cena de casualidad ni por San Antonio ni por San Espedito fue una cena de negocios que salió mal una cena de negocios que salió mal nos dice nuestra almuerzo almuerzo pero se entiende a lo que apunta almuerzo de negocios que salió mal nos hablan de un intento de compra o incluso de un adelanto de dinero por la casa de Catalina de esta organización que tiene vínculos con Pérez quien estaba sentado ahí un Pérez que junto con su mujer iban todas las semanas a la casa de Catalina a llevarle alimentos un rancho que tiene entre 8 y 10 hectáreas que llamativamente está a nombre de otra persona que no es nadie de la familia hay un testaferro quien tiene el campo quien es el que tiene el campo de Catalina y ahí por más que a Fito no le guste empieza el vínculo con Catalina que evidentemente sabría más de lo que está diciendo cómo es que vendió la casa o que puso a un hombre como propietario cuando tiene 8 hijos y supuestamente está tratando de dividir esas tierras antes de su fallecimiento de eso supuestamente hablaban en el almuerzo y de hecho a nosotros nos llegó que en el momento en que el grupo estaba yendo hacia el Naranjal la abuela y Callaba estaban hablando de este problema que había en la familia y yo te pregunto y yo te pregunto si estando José Padre ahí con la criatura de repente hipótesis de trabajo dice no, no no, no de ninguna manera se hace esta operación como están queriendo algunos de los que están sentaditos al lado de él no, no si él fue el obstáculo para que esa operación se haga en los términos en que supuestamente estaban ya arreglados con la abuela o con algún otro integrante de la familia y si a partir de que él pasa a ser un obstáculo una piedra en ese acuerdo económico la represalia es el nene y te digo más cuando preguntamos esto Bobby porque lo preguntamos ¿sabés lo que nos dicen? cuando preguntamos bueno pero si esto pasó así ¿por qué la familia no habla? me dice ¿sabés por qué? porque saben que la represalia para ellos puede ser igual o peor a lo que les sucedió a Logan porque así trabajan las mafias esto es lo que esto es lo que nos están diciendo este es el cuadro de situación respecto a ese momento y algunos detalles más que están surgiendo por supuesto además de la cámara GESEL que han arrojado algunos elementos contundentes como este que le estamos hablando hay uno de los chicos que señala a un hombre que señala un caballo y después hay otros elementos ya hablamos con alguien alguna vez ya hablamos con alguien en este programa de la posibilidad de la intervención de un caballo como maniobra de extracción lo hablamos incluso con un periodista y es también la posición que estaba pensando incluso Fernando Burlando cuando Benítez corta el paso hacia el campo de Pan y Agua y que podrían haber llevado trasladado al chico es oportuno que recordemos que los perros cuando todavía se hablaba de un chico perdido buscaron buscaron y nunca se alejaban demasiado de la casa y cuando se alejaban hacia la zona del naranjal y demás que ya es 600 700 metros del perímetro levantaban el hocico y ya después no podían marcar nada volvían para el lado de la casa recordémoslo es importante estamos tratando de contactar ahora con José Peña hijo ¿estás ok? bien dame un poquito dame algo de lo que quieras comentar Fito y ya vamos con José así hablamos del tercer hombre de todos los nenes que estaban ahí hay uno que ubica al tercer hombre pongamos en conocimiento de la gente bien y entonces nos preguntamos ¿por qué el resto no lo vio? interesante y te voy a dar una hipótesis de trabajo dale ese nene género indefinido menor puede ser varón o mujer nene lo vamos a llamar se queda con Loan los demás salen corriendo por eso lo ve uno solo porque después nos van a decir que en las cámaras GESEL uno solo reconoce al tercer hombre ¿por qué? porque los otros se van corriendo interesante y ahí aparece de ser cierta o sea que lo declaró el nene el menor desde un primer instante vi la primera cámara la primera cámara GESEL es eso que después te voy a mostrar Pablo y Bobby fuera de cámara vi algo que habla al principio de esto fuera de la cámara GESEL habla habla Pablo ahora ¿por qué solamente uno? porque de ser cierta esta versión de lo que cuenta los otros salieron corriendo y quedó Loan con esta tercera persona pero siempre acá estuvimos hablando yo por lo menos que no era trata que esto que estaba el narcotráfico por un lado por el otro por eso Maciel no fue capaz de resolverlo y hoy hoy le pongo la lupa a Catalina a Catalina y a Mijapi muy bien muy bien ahí vamos en un ratito con Claudio Greco a analizar las cámaras GESEL que han dado mucho para hablar para ver si es posible si es una realidad o es una fantasía ya 55 días de la desaparición de Loan lo que puedan decir los chicos José